Te daría mi alma si lo deseo Puedo ayudarte con la bodega si quieres No quiero También he sido dependienta He trabajado en tantas cosas Te felicito En serio, puedo atender a los clientes Mientras tú coces o haces otras cosas No, no, no Tú le robaste a mi papito, así que yo no te quiero aquí Chuchu Veo que solo te han hablado cosas malas de mí Pero yo voy a hacer que cambies ese pésimo concepto que tienes de mí No le creo nada a la cangreja multicolor En serio, cada vez me doy cuenta de que Me afecta a la gente huachafa No tiene como gusto por la moda Toda ella, escandalosa No me gusta ¿Viste qué hace en dos cita, compadre? Se está haciendo Sí, es tremenda flujonaza ¿Y si en serio cambió? Por favor, le vas a estar creyendo Solo digo que podría ser que esté arrepentida Y quiera ser otra, ¿no? Cuidado, Pepe Cuidado con caer en la trampa ¿Yo? Ay, qué verbo Es el cómodo que me tengan encerrado No le han puesto llave a la cerradura Pero me han prohibido que salga a pasear Por la casa libremente Y es como si lo fuera Tendría que llamar a la embajada Eso es lo que tendría que hacer Pero qué embajada, Xavi Si todo esto te lo inventaste con la ayuda de Maximil Maxi Qué rico huele, ¿no? Oye, compadre ¿Qué tanto te miras en el espejo, eh? Estoy ensayando un peinado más juvenil, compadre ¿Para qué querés verte más joven si estás bien? ¿Eso crees? Claro, hermano Tú tienes tu pintaza Gracias por levantarme la morada, compadre, ¿ah? Y lo digo en serio, ¿ah? Para mí, tú eres un hombre bien churro Tú también eres churro, compadre Oye, ¿y ese olor? Huele a huelazo Me lo apuntas No seas fresca Ay, me lo apuntas Escúchame, pero tú ya me estás debiendo de la cuenta desde... Se pasó Se pasó Ay, qué olorcillo es ese Mmm, qué rico A ver Dios, qué es el olor tan rico Shh, no te dirigas a la Juana No, no dije nada Eh, Juana, ¿qué estás cocinando, ah? Ya, por favor, Juana, deja el misterio, cuéntanos Es un picante de trigo típico de mi chalhuanca Y un cuicito que en mi tierra sería la brasa, pero que aquí lo he metido al horno Ah, algún motivo en especial porque la casa también la ha dejado brillando, ¿ah? Ay, sí, Pepito Es mi forma de agradecerles por dejarme quedar en su casa Tampoco es para siempre, no te emociones Ay, ya lo sé, Pepito Bueno, mientras nos siga cocinando rico ¿Qué? Bueno, puede oler muy bien, pero todavía no lo hemos probado Eso es verdad, Té Espectacular Apoteósico Sí, ha estado riquísimo, bueno, bueno Eh, Juana, ¿se puede repetir? Ah, eso no ha quedado para la Yuli y el juez Ah, pero, ojo, que no ven corazón, que no sirva No, 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 no Me dejan agua No, bueno, ya fuiste, Pélic Uy, entonces no le cuento un chisme que le va a dejar el ato ¿Ah? Qué chisme La maca regresó ¿Qué maca? Macarena Montalba ¿Se puede? Claro, claro, por supuesto Sí, me había olvidado decirles que había postre Y como yo recogí la mesa, preferí subírselos Mazamorra morada Uno de mis postres favoritos Así, Pepe, no sabía Que lo disfruten Titi, tú a ti te lo dejo aquí, ¿ya? Ya Gracias, ¿ah? Mmm Oye, compadre No seas tan evidente Si te ves todo arrastrado por la Juana Opa, eh Yo creo que la Juana se ha cambiado ahora Porque limpia y prepara cuy Oye, Pepe, no creo que seas tan sonso de tropezar con la misma piedra, ¿no? ¿Sabes qué creo, compadre? Que estás celoso porque ahora que te has quedado sin Lorena Quieres que yo también esté solo para acompañarte ¿Qué has dicho? ¡Claro, pues! Te has dado cuenta que la Juana ha cambiado para recuperarme Y que esta vez sí va en serio Y no quieres que te abandone como tú me abandonaste a mí cuando te fuiste con Lorena Ah, no Esto no te lo voy a permitir ¿A dónde vas? Me voy a hacer la ruta solo Y tú quédate con tu Juana Mejor para mí dos más amores Saco a la calle para pasarla bien Me pongo mi nifada y mis tacos también No me molesta lo que dice la gente Me di cuenta que soy diferente Bailo en la calle, bailo en la disco Si a mí me gusta le doy un mordisco y no paro De bailar toda la noche No te preocupes, este es mi roche ¿Y al final le terminaste o no le terminaste? Le pedí que se disculpara con Salvador ¿Y lo va a hacer? No sé Ale, Jimmy no está... No está muy bien Dejó el curso a medias Yo sé, eso también me preocupa Los González se pasan Tienen unas reacciones como... Violentas Si no mira a Julie El otro día en el salón Se le fue encima a Ana Lucía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!